Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. ¡Va por el gol! ¡La puso bien! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa.